Felipe Saruna es un creador de contenido y productor de videos que ha dado mucho de que hablar en los últimos meses por la relación amorosa con la que enamoró a sus millones de seguidores, con la bailarina Andrea Valdiri con quien incluso se casó y asumió el rol de padre de las dos hijas de la barranquillera aún así sin tener ninguna unión de sangre, pero su amor lo distanció de su familia y ahora tras su divorcio sus fans están al pendiente de qué es lo que realmente sucede entre sus padres Los rumores de la discordia entre Saruma y su padre comenzaron gracias a una serie de videos que compartió el suegro Andrea enviando en directa sobre la relación de su hijo con ella, además de una serie de ausencias mediáticas virtuales del youtuber En las fechas de Navidad y Año Nuevo, Felipe se mostró solo con su equipo de trabajo pero no fue solo este evento que causó intriga, sino que en el cumpleaños de su abuela materna no estuvo presente ni en la graduación de su hermana Salomé, por lo que los rumores de una disputa familiar siguen latentes Adicional a esto, tras confirmarse la ruptura de la pareja que se dio hace meses atrás el creador de contenido se ha mostrado un poco ausente de las redes sociales haciendo apariciones en las que relata que se encuentra en un importante proyecto audiovisual para él aunque ha sido poco lo que ha dicho, si ha salido en defensa de la exesposa dejando claro que no permite que nadie hable mal de ella por lo que sus fans han llegado a creer que por las palabras de su padre sobre ella Saruma decidió alejarse de su familia para hacer respetar sus sentimientos y decisiones en su vida